Ella le gusta como cuando yo Oye, si Ella le gusta cuando yo Voy en el Ferrari Ella conoce como yo En el Ferrari Y ella acelera el motor Quemando como en el Rally Ella hace revoluciones Ella tiene el control Como en el Atari Hey nena, yo tampoco ando solo Ando con el cari Ella quiere competir conmigo Ella le gusta como cuando yo Voy en el Ferrari Ferrari, Ferrari Ella en su Ferrari Y yo acelero el motor Quemando ruedas como en el Rally Rally, Rally Ella tiene su Ferrari Rally, Rally Ella, los dos son de Rally, Rally Pasando revoluciones Pasando revoluciones Ella tiene el control Con los controles de Atari 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 Nena Nena, yo tampoco ando solo Ando con el cari Si 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 Nena Ella quiere competir Ella le gusta como cuando yo Ando en el Ferrari Ferrari, Ferrari Y acelero Y acelero El motor Quemando ruedas como en el Ferrari Muonge Como el de La Zona